¡Hola amiguitos de Radio Lexus TV! Ahora les voy a enseñar unos hermosos paisajes de Córdoba, Veracruz. ¡Síganme! ¡Vamos a verlos! ¡Hola amiguitos! Este es el puente de San Antonio. Muy conocido porque acá pasaba una milla de tren donde pasaba el Huatuzquito. Ese tren ya no está acá porque no sé dónde se lo llevaron. Pero este puente es tan tradicional y ¡qué asustente! ¡No se caen! Pasan coches tan grandes y ¡no se caen! ¡Hasta podemos brincar, chicos! ¡Véngase! ¡Vamos a ver más cosas! ¡Hola amiguitos! Ya nos acabó su tiempo pero ahorita les voy a enseñar un poquito más de los puntos de Córdoba. Como pueden expresar allá, pues allá, ahí está el mismo rama donde van a jugar los cafeteros de Córdoba. Y como por allá, ese rato estábamos por allá, es la iglesia de Santa Rita, donde ese rato estábamos grabando. Y como se puede expresar más por allá, pues estábamos... No, allá no se ve tantito, pero es que están las nubes y está el pico de Orizaba, donde las mañanitas, cuando vienen a las ocho de la mañana, pues sí se ve y todo. Y bueno, cuando yo vengo a acompañar a mi mamá al mercado o a otro lado... Ay, es que me caigo. Como cuando vengo a acompañarla, se ve el pico de Orizaba. Hasta le digo a mi mamá, quédate tantito para que veamos las preciosas cosas de Córdoba. Que está el pico de Orizaba, la iglesia de Santa Rita y allá el pico de Orizaba. Que me encanta, me gustaría ver cómo juega y todo. Bueno, se nos acabó nuestro tiempo y para la otra los invito más. Bye.